Hablando de estadio, Rigoberto Rivera nos actualiza el estado del estadio Morazán. Se aproxima el regreso del fútbol al estadio Morazán. Afinan los últimos detalles, tanto lo relacionado con la grama como también con la remodelación de los camerinos. En relación a camerinos, pues aquí es lo que me corresponde a mí en general, ya completamente caducado. No más detallitos que aparecen ahí, pero ya en general obra gris terminada. Están instalando no más cielos falsos, lo que es la parte eléctrica, pintura, muebles de los vestidores, cosas como esas. Ya tenemos la gente trabajando en ello, tanto en camerinos locales como en camerinos de visitas, tanto como árbitros. Árbitros un poquito, que le falta instalar la hidro, ya está en su puesto. Pintura, la grama sintética ya en ambos camerinos ya está. La que va en área de vestidores, ¿verdad? Y pruebas de calentadores, de las que van a calentar las aguas de las duchas, ya están colocados también. Cosas como esas ya están en camerinos. Como les dije, lo único que es pintura y la mueblería. La grama no es lo único que se trabaja aquí en el Estadio Murazán, que además tendrá modernos palcos y nueva iluminación. La parte de la mejora en todos los palcos, que son 38 palcos, 19 en el nivel 1, 19 en el segundo nivel, cambio de todos los baños, cambio, se está haciendo la remodelación total de todos los palcos. Sí, también vienen las mejoras para el alumbrado del estadio, la mejora completamente de las torres. Entonces, aparte de los palcos que se ha hecho con apoyo de mano de obra de la gerencia de deportes, esperamos finalizarla que en dos, tres semanas. Ahorita en un 70, 80% está finalizado el trabajo en los palcos. Y también se va, como usted consultaba, sobre las mejoras en las torres, en la iluminación, también vienen las mejoras, para finalizar la obra del estadio. Y el tema de la iluminación, Manuel, porque Real España anunció que los primeros partidos, por eso los van a jugar en la tarde. Pero, ¿cuándo estará concluido para que ya se pueda jugar de noche también el Estadio Murazán o hay una fecha aproximada que tienen? No tenemos una fecha, por eso se va a iniciar con los partidos en horario de día, porque no tenemos exactamente, pero sí, estamos trabajando para pronto ya poder mejorar el alumbrado y poder que el Real España pueda jugar de noche. ¿Y los palcos sí prácticamente en su totalidad? Sí, en su totalidad nuevos, electricidad, fontanería, butacas, estamos trabajando para finalizar en dos o tres semanas. Con nueva grama, con la remodelación de los camerinos y con graderías pintadas, se espera que en los próximos días se haga la entrega de esta instalación deportiva.